Yo que pensaba olvidar Sacarte del corazón Y no lo pude lograr Al comprender que todavía te quiero Sin razón me dejaste tan solo Sin motivo te fuiste de mí Yo no sé cómo voy a olvidarte Yo no puedo alejarme de ti Estás tan dentro de mí Como quisiera olvidarte Sacarte del corazón Y buscar en otro amor Lo que jamás tú me diste Pero el amor es así Y así me siento morir Yo que pensaba olvidar Y hoy me tienes de nuevo aquí Yo que pensaba olvidar Y hoy me tienes de nuevo aquí Estás tan dentro de mí Como quisiera olvidarte Sacarte del corazón Y buscar en otro amor Lo que jamás tú me diste Pero el amor es así Y así me siento morir Y así me siento morir Yo que pensaba olvidar Y hoy me tienes de nuevo aquí Yo que pensaba olvidar Y hoy me tienes de nuevo aquí Y hoy me tienes de nuevo aquí Gracias.